Muy buenos días amigos de Día a Día, ¿cómo están? Qué gusto que me acompañan. Hoy inicio de semana, también inicio de mes, estoy segura que será un gran día. Vámonos a nuestra imagen de satélite, en donde le informo que se espera cielo mayormente espejado para el territorio nacional, especialmente para Mesa del Norte y Mesa Central. Se esperan todavía temperaturas heladas por la mañana, así como por la noche, aunque calurosas durante el día. En la península de Yucatán se ve afectado aún con cielo parcialmente nublado, así como lluvias ligeras debido al ingreso de humedad del Golfo de México, así como del Océano Pacífico y del Mar Caribe. Vámonos hasta Mexicali, donde hay periodos de nube y sol, con una temperatura máxima de 29, mínima de 19. En Chihuahua, escasa nubosidad, con una temperatura máxima de 30 grados centígrados. En Durango, 30, con una temperatura fría durante la mañana de 10 grados centígrados. Vámonos hasta el sur de Veracruz, donde se espera lluvia ligera, para Villahermosa, con una temperatura máxima de 32, mínima de 25, escasa nubosidad para Veracruz, con una temperatura máxima de 32, y para Tuxla Gutiérrez, muy buena condición de cielo para el día de hoy. Vámonos a nuestro bellísimo estado, donde tenemos muy buena condición de cielo. Un día despejado para la zona norte, con una temperatura máxima de 31, mínima de 10, escasa nubosidad para Los Altos, con una temperatura máxima de 29. Habrá ligera precipitación sobre la zona de Chapal, así como para Ocotlán, pero ya para altas horas de la noche y en zona sur, día despejado, así como en Manzanillo, máxima de 33, Puerto Vallarta, 31 con 23, día despejado, así como en nuestra ciudad de Guadalajara, tendremos una temperatura mínima de 15, y alcanzaremos una temperatura calidad de 29 grados centígrados. El día de mañana esperamos amanecer en los 15 grados, continúa el cielo despejado, aunque para el miércoles y el jueves, habrá escasa nubosidad, con una temperatura máxima de 28 grados centígrados. Eso es todo por hoy, yo les deseo que pasen un excelente día, y los espero el día de mañana con más detalles del estado del tiempo. ¡Suscríbete al canal!